No me habla usted de los banquetes que hubo en Roma Ni del menú de los del plaza en Nueva York Ni del faisán ni los foie grasas de paloma Ni me anoté de la langosta termidor Porque es que a mí sin discusión me quita el sueño Y es mi alimento y mi placer La gracia y sal que al cocidito madrileño Le echa el amor de una mujer Cocidito madrileño Repicando en la guardilla Que me huele a hierbabuena Y a verbena en la distinua Cocidito madrileño del ayer y del mañana Pesadumbre y alegría de la madre y de la hermana A mirarte con ternura Yo aprendí desde pequeño Porque tú eres gloria pura Porque tú eres gloria pura Cocidito madrileño Dígame usted donde hay un cuadro con más gracia Con el color que da la luz del mes de abril Cuando son dos y están debajo de una acacia Y entre los dos un cocidito de albañil Cuando el querer de la mujer le dice al dueño De su hermosura y su pasión Toma mi bien tu cocidito madrileño Que dentro va mi corazón Cocidito madrileño Repicando en la guardilla Que me huele a hierbabuena Y a verbena en la distinua Cocidito madrileño del ayer y del mañana Pesadumbre y alegría de la madre y de la hermana A mirarte con ternura Yo aprendí desde pequeño Porque tú eres gloria pura Porque tú eres gloria pura Cocidito madrileño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!